¡Oh, cañeros con todo el orgullo! ¡Oh, cañeros por nuestra región! ¡Oh, caña hasta el fin de los días! ¡Oh, caña con el corazón! Desde que en 1570 se juntó el pedrocheño español ¡Con San Francisco Fernández de Contreras! ¡Somos casta, nobleza y honor! ¡La hermosura de nuestras doncellas! ¡El leonel de hechiceras rujó! ¡El valor en los libres de Ocaña! ¡Que Bolívar rujó en batallón! ¡Oh, cañeros con todo el orgullo! ¡Oh, cañeros por nuestra región! ¡Oh, caña hasta el fin de los días! ¡Oh, caña con el corazón! ¡Pero en 1828! ¡Vos escuelan en la Convención! ¡Aboliza el imperio e partidos! ¡Santander al amor su mejor! ¡Por tu gente, tu paz y progreso! Por tu historia, por tu redención Por ti, valle de la claritama Nuestra sangre es hilo fin de Dios Oh cañeros con todo el orgullo Oh cañeros por nuestra región Por Ocaña está en mi telunía Por Ocaña con el corazón Gracias por ver el video